Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo, soy Zenia Cantonero y a petición vuestra hoy vamos a hacer un vídeo con ejercicios de pilates. Siempre oriento más mi actividad física al fitness, pero realmente estoy especializada en pilates desde hace muchísimos años y es algo que practico siempre con mis clientes, conmigo misma, porque tiene enormes beneficios. Es cierto que me gusta hacer no tanto un pilates puro, sino un pilates fusión con algunos ejercicios de fitness que son muy interesantes y la combinación me parece perfecta, fabulosa y seguro que os gusta. Practica conmigo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Vamos a empezar de pie. Abrimos los pies a las anchuras de las caderas. Colocamos los brazos al centro, a la anchura de los hombros y simplemente los subimos y los bajamos. Los subimos y los bajamos. Vamos a empezar suave, haciendo una entrada en calor, muy despacito. Y según avance la sesión iremos subiendo el nivel, incrementando un poquito el ritmo. Pero adaptado a todos los niveles, lo vais a poder hacer sin ningún problema. Dos veces más. Arriba crezco, cojo aire y lo expulso. Me quedo con los brazos en el centro, los salgo hacia atrás, regreso al centro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Tu abdomen tiene que estar activo, ¿vale? No lo tengas relajado, activo. No arquees la zona lumbar. Lleva los brazos tanto como puedas. Dale una máxima amplitud a esa apertura de hombros, de pecho realmente. Atrás, cojo aire, lo suelto. Inhalo, exhalo. Cojo aire, lo suelto. Y una repetición más. Dejo los brazos abajo y realizo círculos con los hombros hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Inhalando y exhalando. Eso es. Si puedes, realiza esta sesión descalza. Que tus pies sientan el suelo. Aferrarte a la tierra como si tuvieras raíces. Una vez más. Perfecto. Abro los dos brazos, abro las espinas un poquito más. Y me voy hacia un lado y estiro todo lo que pueda. Con los dos brazos regreso al centro para hacer lo mismo al otro lado. Inhalando y exhalando. Inhalando mi centro. Exhalando. Cojo aire. Lo suelto. Cojo aire. Lo suelto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cuatro repeticiones más. Recuerda pasar siempre por el centro. Y cuando vayas a los extremos, busca la máxima amplitud de movimiento. Perfecto. Nos quedamos ahí. Los dos brazos van hacia uno de los lados y hacia el otro. Hacia uno de los lados y hacia el otro. Me gustaría que giraras el tronco y levantaras el pie del suelo. Levantas el pie del suelo. Bueno, levantas el pie del suelo. Dos veces más. Nos quedamos con las piernas abiertas. Bajamos. Nos quedamos abajo como si estuviéramos sentados sobre nuestras propias piernas. Como si tuviéramos una silla atrás. Los brazos están aquí y realiza un círculo amplio. Realiza un círculo amplio. Hasta ahora estamos movilizando la parte superior del cuerpo y también el tronco. Ahora, al ponernos en esta posición, ya implicamos a las piernas que empiezan a sufrir una irrigación sanguínea. Atrás, mantén la espalda recta, haz una rotación completa de hombros, tanto como puedas. Aguanta con las piernas ahí. Dos repeticiones más. Coges aire, lo sueltas, coges aire, lo sueltas. Recuperamos la posición inicial. Abrimos los brazos. Abrimos una pierna. La punta del pie orientada hacia afuera. Y voy hacia ese lado, regreso al centro. Voy hacia ese lado, regreso al centro. Eso es. Coges aire en el centro y lo sueltas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Cogemos aire. Expulsamos. Cogemos aire. Expulsamos. Inhalamos. Exhalamos. Cogemos aire. Lo sueltamos. Dos más. Una última. Nos quedamos con las piernas abiertas. Cambiamos el giro de pie. Ahora abrimos, en mi caso, la izquierda. Y el otro se queda hacia el frente. La cadera sigue mirando al frente. Hacia un lado. Volvemos al centro. Me apoyo y estiro. Cojo aire en el centro. Lo expulso. Inhalo. Exhalo. Asegúrate de tener las piernas bien abiertas. Exhalamos. Cogemos aire. Lo sueltamos. Lo sueltamos. Buscamos el centro. Cojo aire. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Inhalo. Exhalo. Calo, dos más, una última, regresamos al centro y adelantamos una pierna, en mi caso la derecha, la otra se queda hacia atrás, los brazos están a la altura de los hombros, voy a bajar la rodilla de atrás y a girar a un lado. Regreso al centro, bajo y giro a un lado, cojo aire, bajo y giro a un lado, inhalo, exhalo, girando, cojo aire, exhalo, girando, inhalo en el centro, exhalo a un lado, inhalo, exhalo. Importante, realiza la bajada tanto como puedas, pero si tienes molestias en la rodilla o tienes miedo a caerte o a perder el equilibrio, baja muy poquito, no pasa nada, cada uno lo adapta a su nivel. Una repetición más, regreso al centro y voy a hacer lo mismo cambiando de pierna, adelanto en este caso la izquierda, la derecha se queda atrás, los brazos están al centro y la pierna de atrás busca el suelo. Cojo aire, cojo aire, lo suelto, cojo aire, lo suelto, inhalo, exhalo, cojo aire, lo suelto, eso es. Cuatro repeticiones más, girando, inhalando, exhalando, solo quedan dos, una última. Voy a dejar esa rodilla en el suelo, los brazos están arriba, la espalda está recta, el abdomen está activo y todo el peso en mi cuerpo va hacia la pierna que está adelante. Y regreso atrás, inhalo, exhalo. Si te has decidido hacer esta sesión conmigo, una sesión guiada y alguno de los ejercicios te resulta difícil de realizar o no te gusta por lo que sea, por alguna molestia, pues es muy sencillo. Durante ese ejercicio, revés un poquito de agua y continúas con el resto. Cogemos aire y lo expulsamos. Cogemos aire, lo expulsamos, inhalamos, exhalamos, cogemos aire, lo soltamos, dos veces más. Y una última. Vamos a cambiar de pierna. En este caso, adelante a la derecha, de izquierda a la derecha, de izquierda a la derecha, el pie mejor en flexión. Los brazos están arriba, cojo aire, lo expulso. El peso del cuerpo está atrás y el peso del cuerpo va hacia adelante. Inhalo, exhalo, cogemos aire, lo expulsamos, inhalamos, exhalamos. Cogemos aire, expulsamos, peso del cuerpo adelante, peso del cuerpo atrás. Hacemos tres repeticiones últimas. Una vez más. Recupero y voy a cambiar de pierna. De nuevo avanzo con la otra pierna, ¿vale? En mi caso, con la pierna izquierda. Coloco el brazo contrario, si tengo la pierna izquierda adelante, el brazo derecho es el que está atrás. En este lado. Y simplemente giro. Cojo aire, lo expulso y giro. Inhalo, lo expulso y giro. Exhalando, inhalamos, exhalamos, girando. Cogemos aire, lo expulsamos. Y estamos haciendo una porción de tronco, ¿vale? Para movilizar toda la columna, la zona lombar, el abdomen, el centro, el core, en pilates. Entonces, inhalo, exhalo, cojo aire, suelto. Cuando vayas hacia atrás, abre bien el pecho. Abre bien el pecho atrás. Cambio de pierna. Me pongo estar bien de frente. Antes estaba un poquito girada para que vieras bien la posición. Mano contraria, la pierna adelantada en el cuello. La otra mano en la cintura y giro. Abro bien atrás y giro. Cojo aire, lo suelto. Inhalo, exhalo. Cogemos aire, lo expulamos. Inhalamos, exhalamos. La anchura en las caderas sigue estando. A pesar de que una pierna está en flexión y la otra con apoyo. Brazo atrás abierto. Giro, dos más. Cojo aire, lo suelto. Una última. Apoyo las dos manos. Estoy de rodillas. Pero mira, subo. Me coloco en posición de pirámide. Intento que mis talones vayan al suelo. Que se queden apoyados. ¿Vale? Y ahí, flexión de una pierna y talón al suelo. Talón al suelo. Flexión de una, extensión de la otra. Flexión de una, extensión de la otra. La cabeza está debajo de los hombros. Busco que mis talones alcancen el suelo. ¿Vale? ¿Para qué? Para estirar toda la cadena posterior. Dos repeticiones más. Apoyo las dos rodillas. Y mira qué vamos a hacer. Subo la pierna. Subo la otra. La vuelvo a apoyar. Y la vuelvo a apoyar. Subo, subo, apoyo y apoyo. Subo, subo, apoyo y apoyo. Subo, subo, apoyo y apoyo. Dos repeticiones más. Empezando con esta pierna. Y todo igual, pero empiezo a subir con la otra pierna. Subo, subo, apoyo, apoyo. Subo, 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 apoyo y exhalo. Inhalo la subida. Exhalo la bajada. Inhalo la subida. Exhalo la bajada. Una más. Buscamos otra vez la posición de pirámide. La cadera, la subo, los brazos bien extendidos, la espalda también, la cabeza abajo y los hombros. Libero una de las piernas que se queda recta, la subo, la bajo, la subo, la bajo. La posición es de pirámide siempre. Seis, tres, vamos a hacer cuatro más. La pierna no se apoya en ningún momento. Última. Recupero la posición. Cuatro apoyos. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Subo, busco la posición de pirámide, la cabeza abajo de los hombros, libero una pierna en esta recta y fuera del apoyo y subo y bajo sin apoyo. Subo y bajo sin apoyo. Arriba, cojo aire, lo suelto, inhalo, exhalo. Cuatro veces más. Una última. Muy bien. Si más seguidas aquí, enhorabuena. Que ya llevamos un buen trocito. Nos quedamos de frente, dejamos las rodillas apoyadas. Están a la anchura de las caderas, pero vamos a liberar una de las piernas. Que las tendemos. Los brazos están abiertos y giro el tronco hacia uno de los lados. ¿Hacia qué lado? Hacia el de la pierna que está extendida. Cojo aire y lo suelto. Cojo aire y lo suelto. Inhalamos, exhalamos, exhalamos. Cuando me hacéis peticiones, me gusta mucho escucharlas, la verdad. Me gusta valorarlas. Realmente en todos los casos os he hecho un vídeo porque soy fiel a vosotros. Realmente no estaría aquí, no tendría sentido si me hubiera alguien detrás de la cámara siguiendo mis clases. Y todos me demostráis que estáis ahí y entonces merece la pena. Lo único que decir que nunca sé, como bajo, a muchos os conozco, pero a otros muchos no. Entonces nunca sé el nivel que realmente os gustaría respecto a esa petición que me habéis hecho. Como no sé vuestro nivel, como no sé vuestros antecedentes deportivos, intento hacer algo que sea más o menos para toda la población. Es decir, gente que se está iniciando en actividad física, que se está iniciando en este caso el pilates, pero también para gente que tenga un nivel más avanzado. Entonces voy mezclando los ejercicios un poquito más fáciles con otros un poquito más difíciles. Para que al final todos notéis el trabajo. Si estás en la versión necesidad de más ejercicios más fáciles, lo vas a notar. Y si es necesario, paras un poquito a mitad, dores un poquito de agua. Y si estás en la otra versión, pues también. Porque al final ya te digo que los ejercicios me gusta hacer una fusión de pilates, con lo bueno del fitness, y en este caso, y hacer ejercicios muy completos y muy dinámicos. Seguimos estando en la misma posición, pero coloco una pierna adelante. Los brazos están al frente, y cuando llevo los brazos hacia arriba, subo un poquito la pierna, cojo aire, y subo la pierna y los brazos. Atrás, cojo aire, lo suelto. Este ejercicio es bastante difícil. ¿Por qué? Porque estamos en desequilibrio, que esto es muy importante para trabajar con todos los estabilizadores del tronco. Pero, normalmente, los desequilibrios los hacemos estando de pie, digamos. Con las dos piernas elevadas y elevando una de ellas. Esta vez tenemos las dos rodillas apoyadas y quitamos una de ellas. Entonces, tenemos una proporción un poquito más pequeña en las rodillas que en los tobillos, que en los pies. Entonces, nos cuesta un poquito más. Lo ideal que es, que subas y aguantes ahí. Coges aire, subes y aguantas una vez más. Es decir, que subas la pierna y que no se te caiga. Que retengas el gesto arriba. Cambiamos de pierna, los brazos están en el centro, la pierna también. Cogemos aire y arriba los pulsamos. Inhalamos, exhalamos. Cojo aire y arriba los suelto. Inhalo, arriba los suelto, exhalo. Eso es. Mira, arriba retengo la posición. Cojo aire, retengo la posición. ¿Qué pasa si subes la pierna y se te cae inmediatamente? Pues que tienes que trabajar un poquito más el equilibrio. No pasa nada, ¿eh? No es nada fácil, a todos nos cuesta. Pero se mejora. Con el paso del tiempo y trabajándolo se mejora. Vamos a quedarnos sentados con las dos piernas hacia uno de los lados. Apoyamos un antebrazo, el hombro y el codo en la misma línea. El brazo está arriba y la pierna que está arriba va adelante y el brazo va hacia el lado. Pierna adelante, brazo hacia el lado. Esa piedra permanece en el aire todo el tiempo. Primero, expulsamos, cogemos aire, lo expulsamos. Dos veces más. Una última. Cambiamos al mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Flexionamos las dos rodillas, la pierna de arriba la estendemos ya, el brazo de abajo lo apoyamos de tal manera que el hombro y el codo coincidan. La mano está abierta, no la cierre porque entonces la tensión arterial sube. El brazo está arriba y pierna adelante, brazo hacia el lado. Pierna adelante, brazo hacia el lado. Pierna adelante, brazo hacia el lado. Pierna de abajo, flexiona la pierna de arriba y déjala con el pie en apoyo. Recuerda ajustar bien, hombro y codos. La mano que no se usa va a estar en la cintura y la pierna de abajo sube. La pierna de abajo sube. Donde lo va a sentar no solo en los oblicuos del abdomen, sino también en el aductor de la pierna que está en movimiento. En este caso es la de abajo. Vamos a hacer dos más. Todo igual, hacia el otro lado. Antebrazo apoyado, pierna de abajo extendida. Hombro y codos en la misma línea. Mano abierta. La pierna de arriba flexionada. La mano que no se usa en la cintura. Y subo, cojo aire, lo expulso en la subida. Inhalamos abajo, exhalamos arriba. Dos veces más. Recogemos las dos piernas. Seguimos en la misma posición. La mano que no se usa en la cintura. Mirad, no os sentéis sobre el tensor de la fascia lata, que está duro y es un poco incómodo. Sino sentados sobre uno de los glúteos. Recogemos las dos rodillas en el pecho. Las extendemos. Recogemos. Extendemos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. El ideal es que cuando extiendas las piernas no las apoyes. ¿Por qué? Porque así estás trabajando con el recto abdominal y con los oblicuos del abdomen. Si las apoyas no pasa nada. Las puedes reposar. Pero digamos que estás anulando una parte del trabajo. Y una parte de la musculatura estabilizadora que sostiene ese gesto. Vamos a hacer tres más. Coge el aire y lo expulsas. Todo igual hacia el otro lado. Piernas flexionadas. Recuerda, no te sientes sobre el tensor de la facialata, que está duro, rígido. Siéntate sobre el glúteo. Recoge las dos piernas. La mano que no se usa en la cintura. Y extiende. Inhalas. Exhalas. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Quedan dos repeticiones más. Una última. Seguimos dejando las dos piernas flexionadas hacia uno de los lados. Apoyamos las dos manos girando para allá. Están alineadas. Abiertas un poquito más que la anchura de los hombros. Y bajo el tronco. Cojo aire. Y bajo el pecho hacia el suelo. Los codos se abren hacia los lados. Cojo aire. Y los pulso. Inhalo. Exhalo. Recuerda que las piernas están giradas a un lado y el tronco girado al lado contrario. Cuatro repeticiones más. Y una última. Todo igual hacia el otro lado. Las dos piernas giradas. Que no choquen una con la otra. Están libres ambas. No están montadas. Los dos brazos en la misma línea. Un poco más ancho que la anchura de los hombros. Y bajo. Cojo aire. Lo suelto. Cojo aire. Lo suelto. Inhalamos. Exhalamos. Cuatro repeticiones últimas. Una vez más. Seguimos en la misma posición. Volvemos a apoyar el antebrazo. Extendemos las dos piernas. Y la mano que no se usa. Bien en la cintura. O si necesitas un poquito de apoyo. Puede estar atrás. Vamos a ponerla atrás. Subimos las dos piernas. Y las abrimos. Bajamos. Bajamos. Ideal sin apoyar. Subo y abro. Bajo y no apoyo. Subo y abro. Bajo y no apoyo. Subo y abro. Bajo sin apoyar. Subo y abro. Si necesitas el apoyo. Pues lo haces. No pasa nada. A eso me refiero. Que las clases se puedan adaptar al nivel de cada uno. Muchos de vosotros habéis ido comprobando como un día lo puedes hacer un ejercicio y repites el video o sigues entrenando conmigo y al final lo consigues. Te sientes muy bien. Porque es un trabajo alcanzado con tu mérito. Todo igual con tu constancia. Recuerda caídos sobre uno de los glúteos. Hómbricos de la misma línea. La mano que no se usa. O en la cintura o atrás. Subimos y abrimos. Intentamos apoyar o bajar. Sube y abro. Bajo y evito apoyar. Una vez más. Nos vamos a poner con cuatro apoyos. Apoyamos las dos manos que están en línea con los hombros, con los codos. Apoyamos las dos rodillas que están en línea con las caderas. Y los pies flexionados, ¿vale? Para que se produzca el fluido. El fluido sanguíneo. Este activo, ¿vale? Y ahí una pierna la extiendo y subo. La vuelvo del centro y la subo. La devuelvo al centro y la subo. Cojo aire. Lo expulso. Cojo aire. Lo expulso. Arriba. Lo tienes que notar en el glúteo, pero también en el lumbar, ¿vale? Es un ejercicio para fortalecer ambas cosas. Nos queda una repetición más. Cambiamos de pierna. Subo una, está en el centro. Cojo aire. Lo expulso. Cojo aire. Lo expulso. Recuerda que la pierna está alineada. La cadera mira hacia el suelo. Cuatro repeticiones más. Una última. Mirad, llevamos los dos, llevamos los glúteos a los dos talones. La espalda está recta. Y desde ahí subo, subo, subo. Apoyo los tobillos y bajo despacio hasta apoyar el suelo. Recupero la posición. Me voy hacia atrás. Los talones están apoyados en los glúteos o los glúteos de los talones. La espalda recta. La mirada hacia abajo. Desde ahí me impulso. Bajo muy espacito. Flexionando los codos y apoyando todo el cuerpo en el suelo. Inhalo la subida y exhalo estirando. Y vuelvo a coger aire en el centro para soltarlo al bajar. Cogemos aire. Lo soltamos en la fase de estiramiento. Volvemos a coger aire. Y lo soltamos en la fase de esfuerzo hacia abajo. Inhalamos, exhalamos, cogemos aire, lo soltamos. Cogemos aire, lo soltamos. Inhalamos, exhalamos. Cogemos aire, lo suelto. Cogemos aire, lo suelto. Mira, los pies están extendidos en esta fase, ¿vale? Y cuando voy hacia adelante los flexiono. Voy a subir, extiendo los tobillos para poder apoyar los glúteos en los talones. Voy a bajar, lo flexiono. Y así el retorno velozo está siempre en funcionamiento. Esta es la última. Nos quedamos ahí abajo. Dejo los brazos apoyados a lo largo de la cintura. El cuello está relajado. Puede ser hacia abajo o puede ser hacia el lado. Las piernas están juntas y ahí voy a subir, abrir las dos un poquito hacia los lados. Y bajar y bajar y apoyar. Subo, abro las dos hacia los lados. Bajo, junto y las apoyo. Arriba. Inhalamos. Exhalamos subiendo. Exhalamos subiendo. Exhalamos subiendo. ¿Qué trabajamos aquí? Y con el cuadrado lumbar, que son los músculos que protegen a las vértebras lumbares. Cogemos aire. Cogemos aire. Lo soltamos. Sí, sí, sí. Muy bien. También trabajamos con el glúteo. Si quieres, porque la cabeza tiene un apoyo duro, apoya las dos manos en la frente. Arriba. Cogemos aire. Lo expulsamos. Cogemos aire. Lo expulsamos. Dos más. Una última. Volvemos a colocarnos en cuatro apoyos. Y una de las piernas la extendemos. El otro brazo, el contrario también. Quiero que acerques y alejes. Acercamos, alejamos. Acercamos, alejamos. Este es el típico ejercicio para fortalecer la zona lumbar. Para evitar problemas en el futuro. O si ya los tienes, con hernia, con protección. Son ejercicios que también te ayudan a movilizar un poquito la zona. Cogemos aire. Lo sueltas. Cogemos aire. Lo sueltas. Una vez más. Cambiamos. Un brazo extendido. La otra pierna también. Tocamos, alejamos. Acercamos, alejamos. Recuerda que es un brazo y la pierna contraria. El codo y la rodilla se juntan en el centro y luego se separan. Inhalamos. Exhalamos. Lo suelto. Lo suelto. Dos repeticiones más. Nos vamos a quedar tumbados hacia arriba. Viene la fase de abdominales. Ya hemos hecho abdominales con todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Porque todos los ejercicios de pilates parten del core, ¿vale? Parten del centro. Pero ahora son un poquito más específicos. Pero, por supuesto, estaremos también con brazos y con piernas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Los dos brazos están arriba. Las dos piernas están arriba. Simplemente voy a extender las piernas hacia el techo. Y a llevar los brazos hacia atrás. Las piernas se extienden. Los brazos van hacia atrás. Cogemos aire. Lo expulsamos. Cogemos aire. Lo expulsamos. Atrás. Inhalo. Exhalo. Conjo aire. Lo suelto. Los brazos no se apoyan. Se elongan hacia atrás tanto como puedas. Como si fueras a tocar la pared que está al fondo. Y los pies, míralos. Están flexionados en esta fase para estirar la cadena posterior. Y están extendidos en la otra fase. Inhalamos. Exhalamos. Dos más. Una última. Me quedo con los dos brazos ahí. Las dos piernas flexionadas. Y voy a abrir los dos brazos hacia los lados. Y a extender una pierna. Cojo aire. Lo suelto. Cojo aire. Lo suelto. Inhalo. Exhalo. He olvidado decirte que extiendo una pierna. Regreso. Regreso. Extiendo la otra. Inhalo. Exhalo. Cojo aire. Lo suelto. Cojo aire. Lo suelto. Dos repeticiones últimas. Dos repeticiones últimas. Una última. Me sigo quedando con las dos piernas en el centro. Ajusta la zona lumbar para que no te quede hueco y la lumbar esté protegida. Esto es importante siempre para evitar lesiones en la columna. Pero especialmente importante si tienes o sufres de lumbar. Las piernas van a estar en 90 grados sin movimiento. Y con los brazos hacemos un círculo muy amplio. Inhalando. Y exhalando. Cojo aire. Llevo los brazos atrás. Y lo expulso llevando los brazos hacia delante. Si tenemos las piernas en 90 grados. Es decir, no me vale tenerlas en el pecho. Las quiero 90 grados para que directamente el abdomen esté trabajando. Lo vas a notar bastante. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Cojo aire. Lo sueltas. Dos repeticiones más. Una última. Voy a subir las dos piernas. Ajusto la zona lumbar o el suelo. Las manos se quedan a lo largo del cuerpo. Y si quieres, con un poquito de ayuda en tus manos. Si quieres, ¿no? Eso ya como tú puedas. Subes y bajas despacio. Subes la cadera y bajas despacio. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Ya sabes, si me exigues, que a mí me gusta dejar las manos hacia arriba. Para así que todo el trabajo lo realicen los abdominales. Y no, y los brazos no le quiten esfuerzo al abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Hay que tratar de bajar despacio. Tres repeticiones más. Tres repeticiones más. Una última. Abro los brazos en cruz. Flexiono las dos rodillas. Las dejo caer hacia uno de los lados. Regreso al centro. Las dejo caer hacia el otro. Inhalamos. Exhalamos a un lado. Cogemos aire. Exhalamos al otro lado. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Cogemos aire. Lo soltamos. Inhalas. Exhalas. Cogemos aire. Lo sueltas. Dos repeticiones más. Esta vez apoyamos los dos pies en el suelo. Las dos manos a lo largo del cuerpo. Voy a subir una de las piernas. Voy a subir ambos brazos. Y acerco la pierna al pecho. Y el pecho a la pierna. Una vez he subido, me quedo arriba. Subo. Bajo lo justo para volver a subir. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Cogemos aire. Suelto. Exhalo. Quedan tres repeticiones más. Una última, relajo mi cuello, ahora sí, relajo la pierna, cambio, elevo la otra, los brazos siguen arriba, cojo aire y lo suelto acercando la pierna hacia el pecho y el pecho hacia la pierna. Cojo aire, lo suelto, suelto, quedan dos, bajo el cuello, apoyo el frente. Brazos en línea con el tronco, subo una de las piernas que se queda elevada y esa pierna la extiendo y la subo, la extiendo y la elevo, inhalo y voy exhalando. Mira el pie, lo extiendo, lo flexiono, lo extiendo, lo flexiono. Vamos a hacer tres repeticiones más. Una última. Dejo esa pierna apoyada, subo la otra. Arriba, coges aire, lo sueltas. Nos quedan tres repeticiones más. Una última. Vuelvo a cambiar de pierna, subo la otra. La mano contraria va al cuello, la mano que no se usa abierta y acerco y alejo. El codo y rodilla se juntan en el centro, inhalando y exhalando arriba. Inhalando abajo, exhalando arriba. Si puedes, es mejor que en ningún momento ya toques el suelo. Coges aire, lo sueltas. Quedan dos. Cambia de pierna. Subo la otra. El brazo contrario se quieba al suelo. El brazo que no se usa está en el lateral. Acercamos, alejamos. Acercamos, alejamos. Cogemos aire, lo sueltamos. Quedan dos. Recupero. Llevo las dos rodillas al pecho. Y los dos brazos se quedan abiertos en cruz. Y una de las piernas se abre hacia el lado como si fuera a tocar el suelo, pero sin tocar. Regresa al centro para hacer lo mismo con la otra pierna. Coge aire, lo expulso abriendo. Inhalo, lo expulso abriendo. Arriba. Con este ejercicio hacemos una movilidad y amplitud de la cadera, que es importante que no pierda movilidad. Eso es. Ahí están insertados músculos muy importantes, tanto de las piernas como del tronco. Una pierna se abre y la otra sostiene el gesto, intentando que se quede hacia el centro. Coge aire y lo suelto. Busco la mayor amplitud de ese movimiento. Lo expulso abriendo. Lo expulso abriendo. Dos veces más. Una última. Voy a acostar un tobillo sobre la rodilla contraria. Los brazos se quedan como los tenemos, abiertos en cruz. Y subo la cadera y bajo despacio. Subo la cadera y bajo despacio. Exhalamos, cogemos aire, lo soltamos. Este ejercicio tiene bastante dificultad. ¿Por qué? Porque al subir la cadera hacia atrás, que ya es un gesto de trabajo de la parte inferior del abdomen y por lo tanto es difícil, pues le sumo la contrarresistencia que le ofrece esta pierna. Yo tengo que llevar esta pierna hacia atrás, pero esta me la está llevando en el sentido contrario. Entonces muy potente para el abdomen. Uno más. Apoyo ese pie y cambio. Cruzo, subo la pierna de abajo, la zona lumbar está ajustada al suelo, esto es importante siempre. Subo y bajo despacio. Subo y bajo despacio. Subo y bajo despacio. Quedan dos. Recupero. Apoyo los dos pies bastante cerca de los glúteos. La zona lumbar está ajustada al suelo. Los dos brazos rectos hacia la vertical y giros al techo. Y ahí voy a subir la cadera a puente y voy a llevar los brazos hacia atrás al mismo tiempo. Pero antes quiero decirte que cuando subas la cadera hacia puente, lo hagas haciendo una retroversión de cadera y a partir de ahí ya, la cadera a puente. La cadera va subiendo. Brazos al centro, retroversión de cadera y subo el sacro, lumbar, dorsal, me quedo con el apoyo escapular, llevo los brazos hacia atrás y vuelvo con los brazos adelante y bajo redondeando, vértebra a vértebra. Otra vez. Elevo sacro, cosis, lumbar, dorsal, zona escapular, brazos atrás y bajo justo al contrario. Abdomen adentro y apoyo escápulas, dorsal, lumbar, sacro, cosis. De nuevo arriba, elevo todo lo que pueda. Cuando esté arriba contraemos los glúteos y bajo redondeando, vértebra a vértebra. Nos quedan cinco repeticiones más. Tres últimas. Solo quedan dos. Una última. Apoyo los brazos en el suelo, subo la cadera, la dejo elevada, introduzco bien las escápulas fijándolas al suelo, elevo una pierna, sube y baja. Baja. Sube y baja. Eso es. Esta vez voy a dejar el tobillo todo el tiempo extendido. El cuello. El cuello está en prolongación del cuerpo, de la espalda. Dos más. Tres más. Tres más. Tres más. Bajo la cadera, cambiamos de pierna, subo, escápulas ajustadas al suelo, pierna recta, arriba. 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 Cojo aire y lo voy soltando. Y deynando hacia abajo las escápulas y otro paráneo. Tenemos la espalda. Vamos a la espalda. A la espalda. ылas suelo, время next con el dedo. Y la espalda. hacia uno de los lados, permanecemos ahí un ratito, siempre con una clase de pilates, me gusta empezar muy despacito con ejercicios suaves para hacer una entrada en calor, que sea muy progresiva, luego una parte más fuerte en el centro y luego me gusta terminar con estiramientos, llevo una pierna al centro, llevo la otra y dejo caer las dos hacia el otro lado, los brazos en cruz que no se levanten, los estiramientos son importantes para devolver el cuerpo a su sitio, los músculos que se han contraído tienes que volver a elongarlos y dejarlos donde estaban, si no al final se acortan, regresamos al centro, subimos las dos piernas y pego el pecho hacia ellas, me quedo solo con una de las piernas, la otra la bajo, y tiro de ella hacia mí, subo el pecho un poquito, intento que se acerque, esa pierna la abro hacia el lado, la agarro con el mismo brazo que pierna, el brazo está apoyado en el suelo y esa pierna va hacia arriba y hacia atrás, flexiona esa rodilla, cambio, la flexiona la pierna y la mano contraria a esa pierna tira hacia abajo, ¿para qué? para que lo note en la zona lombar, el estiramiento de caderas también, un poquito de bursal, un poquito de hombro y de pecho, me quedo lateral, tiro de esa pierna hacia atrás, lo tengo que notar en el cuádeces, regreso al centro y hago lo mismo con la otra pierna, estiro una y la otra se queda extendida, tiro de ella hacia mí, y acerco el pecho hacia esa pierna, siempre puedes un poco más, esa pierna la abro hacia el lado, hacia arriba y hacia atrás, el brazo de esa misma pierna, en mi caso el izquierdo, está apoyado en el suelo, esa pierna la flexiona y con la mano contraria tiro de ella hacia el suelo, es importante que ese hombro esté apoyado en el suelo, nótalo en el estiramiento lombar, especialmente también en la cadera, algo de dorsal, te pones lateral y tiramos el cuádeces, espero que te haya gustado mi clase, ya sabes que esta clase no es para mí, es para ti, y que me gusta que practiques conmigo, regresamos al centro, vamos a subirlos, flexionamos las dos rodillas y llevamos el tronco hacia uno de los lados, espero que te suscribas a mi canal, si aún no te has suscrito, me gustaría también que me ayudarás a difundir estos vídeos que tienen, que hagamos una divulgación, compartiéndolos con otra gente, la espalda recta, los brazos todo lo arriba que puedas, los hombros no están subiendo, no están abiertos, elevados, perdón, tiros de ellos hacia arriba, y ahora redondeo el pecho, me voy hacia atrás, metiendo un poquito el abdomen, apoyo las dos manos adelante, la cabeza baja que el suelo, los brazos caminan, las manos caminan, para llegar lo más lejos que puedas, no tienes que rotar mucho en el dorsal y también en el lumbar, regresamos al centro, giramos hacia uno de los lados, regresamos al centro, giramos hacia el otro lado, vamos por el cuello, lo giramos a un lado, los brazos están relajados, cuando estigues el cuello, si lo haces con los ojos cerrados, mucho mayor, mucho mejor, porque la mirada provoca movimiento, y ese movimiento provoca activación, y ahora lo que queremos es justo al contrario, relax, estoy hacia un lado, hacia ese mismo lado, miro encima de mi hombro, hacia atrás, y lo mismo hacia el otro lado, regreso al centro, tengo el pecho a la barbilla, mis manos agarro los tomillos, y me dejo ir hacia atrás en redondo, lo tengo que notar en la parte media de la espalda, también en los cervicales, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayas disfrutado, un abrazo muy grande, nos vemos en un nuevo vídeo, chau, chau,